está cayendo una tormenta hoy, hoy anda una tormenta de nieve nosotros casi no trabajamos recogiendo nieve pero algunos clientes que nos llaman que hay que hacer el trabajo son gente mayores entonces hoy les voy a hacer un vídeo de como nosotros apaleamos nieve aquí en eeuu como se apale a nieve y creo que va a ser creo que va a tener que grabar de noche porque no se quiere no se ha querido parar la tormenta y estamos parando estamos esperando que se pare de caer la nieve así nosotros empezó a trabajar casi no hacemos el trabajo pero hay días que hay que hacerlo y hay que resolver a los clientes mi jefe me llamó y me dijo muy bueno hoy tenemos que trabajar y creo que vamos a trabajar de noche vamos a paliar de nieve la noche así que en unos momentos les muestro el vídeo así que no se vayan como vamos a trabajar la noche no sé si se va a ver bien el vídeo les voy a mostrar ahora como anda aquí esta tormenta como y ya te salen como pueden ver hay nieve así que hay mucho trabajo hoy bueno no voy a morir te queremos un poco para ver si para que se vea lo que vamos a hacer entonces quizá en la noche no puede haber mucho que se vea lo que vamos a hacer y 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